El número 2 presentó como siempre José Antonio Contreras, José Armando Contreras, el popular cochino Contreras y condujo Richard Bracho a Tafino que en gran demostración logra la victoria en el clásico Fuerzas Armadas de 1994 elevando su producción de dinero Héctor a 28.783.490 bolívares de esta forma asume el liderato en lo que respecta a la producción de dinero Chablak reaccionó al final para arrebatarle esta posición a World en segundo lugar World venía segundo, se había venido en un bonito duelo el ejemplar World con Tafino pero al final Tafino fue superior, ahí tienen la pizarra, 2 para el primero Tafino número 2, 105 bolívares, debe pagar a ganador 1.05 y 71 a placé en el segundo Chablak número 6, en el tercero el número 5, el ejemplar origen World en el cuarto para el tercero para esta carrera y World que como siempre atropella desde los 500 metros y luego el caballo cede y aquí hizo lo mismo, el caballo entró a pelear con el caballo Tafino y Chablak que hizo una gran carrera y vean ustedes como luego el caballo World se queda nuevamente para arribar en el tercer lugar porque incluso perdió el segundo con el caballo Chablak una gran carrera de Tafino que asume el liderato de dinero con 28.783.490 producto de 13 victorias el caballo Tafino y eso, contemplando también que el caballo Perganó el presidente de la república y lo distanciaba así es, bueno date un chance refrescante y descubre el mundo que te rodea bien mis amigos, vean ustedes allí a Juan Carlos Salas su señora esposa Freda Jordán Izquierdo de Salas ellos son los propietarios del caballo Tafino que como les dijo hace poco Héctor Alonso Rivas y les repito yo ahora pasa a ser el mayor ganador de dinero en toda la historia del hipismo venezolano con este premio de hoy, sus ganancias se elevan a 28.783.490 bolívares y eso porque el caballo fue distanciado en el clásico presidente de la república estaríamos con una producción por encima de los 35.34.000 de bolívares más o menos para este caballo a pesar pues de la diferencia que hay en nuestra moneda esta es una producción de dinero muy importante y este caballo seguirá produciendo beneficio para sus propietarios el directorio del Instituto Nacional de Hipódromos la copa será entregada por el señor ministro de la defensa general de división ejército Rafael Montero Rebete lo acompañan altos oficiales de nuestro mando militar recuerden que hoy se celebra el día de las fuerzas armadas ahí está muy contento el entrenador José Armando Contreras con el jinete Richard Bracho ven ustedes la hermosísima copa una copa muy bella que el directorio mandó a comprar para por supuesto entregarla al propietario los propietarios del caballo ganador en este clásico es ahora cuando las autoridades militares acompañadas por el señor presidente y demás miembros del directorio del Instituto Nacional de Hipódromos hacen su entrada en el recinto de ganadores ven ustedes al señor ministro de la defensa general de división ejército Rafael Montero Rebete es felicitado por el entrenador José Armando Contreras el ministro pues muy contento, muy sonriente este clásico tradicionalmente está incluido entre los actos oficiales de la celebración del 5 de julio y por supuesto además de celebrarse de conmemorarse la fecha de la declaración de nuestra independencia es el día de nuestras fuerzas armadas nuestras fuerzas armadas, el ejército de Venezuela la fuerza aérea, la guardia nacional y la marina hay una noticia muy importante y por supuesto es importante saber ese sangramiento que tuvo el caballo aquí en el pado descubierto por eso no estamos todos los protagonistas del triunfo del caballo en realidad falta un hombre como el herrero que hizo maravilla en el casco del caballo el caballo en la última carrera se me tocó fuego en el último clásico por eso llegamos donde llegamos pero con el trabajo de todo el equipo pues mire tuvimos el gran triunfo del caballo y pienso que tenemos caballo para rato si le tenemos cuidado a esa la verdad porque hoy si nos tocó en las dos manos Richard Racho el momento estratégico en este Fuerzas Armadas por el recorrido ¿cuál fue el instante más apremiante de la carrera? bueno yo pienso que fue en los 1200 metros cuando el agente de Ulas Valiente me obliga a apurar mi caballo se me quiso poner afuera y tuve que obligar un poquito antes de lo normal después me sorprendió el caballo Chabla que de los 1000 me le puse al lado muy cómodo y se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo hasta el final que ya me cayó ya en los 800 metros el ganador venía demasiado cómodo y con mucha intención sin haberlo hecho por eso gracias Richard que continúen los éxitos y una primicia por supuesto una exclusividad para toda la afición hípica de Venezuela el propietario Jorge Salas uno de los copropietarios del ejemplar está muy contento por cuanto Tafino ha rebasado al campeón líder de dinero producido en la historia de la hípica nacional Don Fabián ahora Tafino es el mayor productor de dinero en la hípica venezolana van a continuar dándole estos clásicos importantes para aumentar su capital y por supuesto una pregunta interesante es ¿cuál será el próximo compromiso de este caballo después de tan exigente carrera? bueno mira el caballo como todos sabemos un gran caballo desafortunadamente es un caballo que se toca a las manos y en esta última carrera se tocó un poco más el anterior se había tocado se le sacó el golpe y creemos que es un caballo que con el cuido y el esmero que le ponen toda la cuadra de José Armando Contreras va a dar mucho que hablar todavía debemos recordar que es un caballo que tiene dos récords de pista también no solamente es récord de dinero sino récord de pista y es un gran caballo hasta el próxima hasta el próxima